Ya no espero ni preciso que me quieras, he borrado todo aquello que pasó. Si lo nuestro fue un engaño o fue una prueba, el fracaso debe ser para los dos. Hoy te pido buenamente que nos sigas con las frases repetidas de tu amor. Solo quiero que comprendas y me digas que lo tuyo para siempre terminó. No vale la pena que insistas de nuevo, déjame tranquila, te pido por Dios. Me cuesta decirte que ya no te llevo lo mismo que antes en mi corazón. No quiero que vuelvas, no quiero tus besos, si nada me falta faltándome vos. No vale la pena vivir como presa, atada a los celos que hundieron mi amor. Por tus celos para siempre me perdiste, nadie puede comprender las que pasé. Para mí nunca serás el que ayer fuiste y hoy te toca saber bien lo que es perder. Yo no guardo ni venganza ni rencores, cada cual tiene un destino que cumplir. No me pidas que te escuche o que perdone, yo también tengo derecho a ser feliz. No vale la pena que insistas de nuevo, déjame tranquila, te pido por Dios. Me cuesta decirte que ya no te llevo lo mismo que antes en mi corazón. No quiero que vuelvas, no quiero tus besos, si nada me falta faltándome vos. No vale la pena vivir como presa, atada a los celos que hundieron mi amor.